¿Cómo les va? Buen mediodía. Bueno, vamos a hablar hoy acerca de lo que está sucediendo con las obras de jardines de infantes que se construyen en el ámbito de la provincia. Esto tiene que ver, en realidad, con un plan nacional, 3.000 jardines, así se llama, lo financia el gobierno central, implica la ejecución de 8 jardines en total en todo el territorio. La mayoría están allí, concentrados en el sur de la provincia. En esta semana se conoció la decisión de Nación de rescindir el contrato para la construcción de tres de ellos. Los incumplimientos recurrentes de las empresas que ejecutan este tipo de obras fueron precisamente el detonante para tomar esta decisión. La subsecretaria de Recursos Físicos y Logística del Ministerio de Educación, Cristina Di Filippo, cuenta los detalles acerca de esta decisión y de sus implicancias. Este programa que nosotros tenemos acá actualmente en la provincia, de 3.000 jardines, de los cuales, de los 8, hay 3 que son Santa Fe, Firmat y Villa Gobernador Galvez, la semana pasada nos comunicaron que se van a rescindir, dado que la empresa ha estado seguidamente con incumplimientos que hicieron que se rescindan. En realidad el programa, para esta altura del año, ya tendrían que haber estado terminados y en uso los 8. Por eso, en nuestras consultas a Nación, cada vez que veíamos que las obras no avanzaban, la respuesta siempre fue, bueno, vamos a tomar el tema, pero bueno, nunca hubo respuesta por parte, digamos, de Nación, en cuanto a esta posibilidad de acelerar las obras para dar cumplimiento al contrato, que es un contrato que se firma en diciembre del 2016 y que para septiembre del 2018 tendrían que haber estado, 17, perdón, tendrían que haber estado terminados. Nuestro trabajo acá es ir siguiendo las obras e ir informando cómo va la curva de la misma obra. Nosotros nos hemos presentado, hemos viajado a Buenos Aires para ver de qué manera podíamos destrabar esto, a través de algún otro tipo de intervención, pero bueno, siempre la respuesta fue que como la licitación se llama centralizada, se hace desde Buenos Aires y se firma el contrato con el Ministerio de Educación de Nación, nosotros es poca la injerencia que podemos tener desde ahí. Sí, siempre nuestra predisposición para poder colaborar, porque la verdad que necesitamos mucho, que son del Departamento Rosario, que realmente impacta mucho en lo territorial, porque son edificios que se necesitan. Ellos al 31 de mayo habían firmado un acta acuerdo que se nos comunicó, donde la empresa se iba a garantizar la terminación de las obras. Para el 31 de mayo del 2018, cosas que no ocurrió, y estamos otra vez, digamos, con muy poquito avance en cada una de esas obras. Cristina, para cerrar, ¿el problema es de la empresa que incumple o es de Nación que quizá no ajusta los controles? Sí, creo que es parte y parte, porque por un lado la empresa se compromete, y por otro lado, si bien los controles nosotros los hacemos acá en la provincia con nuestros técnicos, cuando los elevamos, a partir de ahí las decisiones la toman a Nación. Así que en eso, como nosotros no tenemos ningún tipo de intervención, los criterios que ellos toman para poder decir, no, esta obra sigue, no, la rescindimos, vamos a ir hacia otro contrato, bueno, eso es lo que ocurre, pero en definitiva, nosotros estamos monitoreando los jardines durante todo el mes, pero bueno, nosotros más que informar, las decisiones las toman allá, y evidentemente no lo están pudiendo resolver. Gracias, muy amable. En definitiva, Ivana, no están los jardines. Cuatro jardines para el departamento Rosario, la provincia se va a hacer cargo del de Villa Gobernador Galvez, desde el Firmac, y uno para la capital de la provincia, pero bueno, las obras finalmente no se concluyeron, los jardines no están, y nuevamente, la provincia de Santa Fe, a través de lo que aportan sus ciudadanos en materia de impuesto, debe hacerse cargo de terminar una obra que debería haber hecho Nación. Recordamos lo que te decíamos esta semana, el martes, paro nacional docente, no habrá clases en escuelas públicas y privadas de la ciudad de Rosario, como así también seguramente en la Universidad Nacional de Rosario, esta tarde se define también la adhesión al paro del próximo martes. Seguimos. Gracias, Sergio. Nos vamos a Rusia, venimos comentando en los últimos días las dificultades que tienen los argentinos que están en ese país disfrutando del Mundial para llegar a Kazán, que es la ciudad donde mañana la Argentina jugará frente a Francia. Y las dificultades que tenemos los argentinos.